El alcalde participa en un acto municipalista celebrado en Antequera. El alcalde participa en un acto municipalista celebrado en Antequera. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha participado este mismo lunes en el acto institucional del municipalismo andaluz que se ha celebrado en Antequera, Málaga. Organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAMP, en este acto la presidenta andaluza Susana Díaz se ha comprometido a incrementar la financiación a los ayuntamientos una vez que la comunidad autónoma logre del Estado los recursos que le corresponden. La primera autoridad municipal de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado este lunes en un acto celebrado en Antequera. El acto tenía como objetivo celebrar el 40 aniversario de las movilizaciones ciudadanas a favor de la autonomía para Andalucía, que dieron como consecuencia justo un año más tarde la firma del Pacto de Antequera. Este acuerdo, firmado el 4 de diciembre de 2018, supuso la unión de los partidos políticos andaluces para conseguir el reconocimiento de la región como comunidad autónoma. Participaron en este acto institucional la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos y el alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón. El primer edil recordó que Andalucía fue la única comunidad que consiguió la autonomía a través de un referéndum que fue respaldado por la inmensa mayoría de los andaluces. Este movimiento ciudadano tuvo como gran valedor a los ayuntamientos de entonces. He participado en el encuentro que ha convocado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en la ciudad de Antequera con motivo del previo. El próximo año, en el 2018, se cumplen 40 años del pacto de Antequera, de un 4 de diciembre, y en este año, 2017, son 40 años las movilizaciones ciudadanas que se realizarán en todas las grandes ciudades de Andalucía, pidiendo una autonomía de primero, una autonomía en igualdad con otros territorios históricos de nuestro país. Andalucía es la única tierra de España, el único territorio que ha conseguido la autonomía por el voto, a través de un referéndum donde votaron la inmensa mayoría de andaluces en favor de esta autonomía. Y ese movimiento tuvo como grandes promotores a los ayuntamientos de entonces. Los ayuntamientos siempre han sido los valedores de contar con una autonomía de primera, una autonomía que ahora mismo en el que hay un debate territorial en nuestro país. No podemos dejar de cuidar, de vigilar, el que esa reforma territorial tan anunciada no permita el que haya desigualdades en el conjunto del país, y por tanto hay que estar vigilantes para que Andalucía siga siendo una Andalucía en igualdad con el resto de territorios del Estado. En la firma del Pacto de Antequera fue decisivo el papel de los ayuntamientos andaluces. Con el acto de este lunes se pretendía recuperar el espíritu de consenso, diálogo y compromiso que representó este acuerdo histórico. En el acto también se hizo un balance de gestión de los actuales órganos de gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, presidente también de la Diputación Provincial de Sevilla. El 99% de los ayuntamientos andaluces están afiliados a la Federación. El Salón de Actos del edificio Diego Salinas acoge desde este lunes hasta el próximo viernes un curso de intervención, investigación e instrucción de siniestros viales al que asisten 30 agentes de la Policía Local, tanto de San Roque como de municipios vecinos. La Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha participado en la inauguración del curso. Unos 30 agentes de la Policía Local están participando en un curso de intervención, investigación e instrucción de siniestros viales. La Teniente de Alcalde, Delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, apuntó que este curso de formación incide en una cuestión de máxima importancia para la Policía Local, ya que una de sus competencias principales es la de tráfico. La apuesta es que los agentes estén formados para dar una respuesta adecuada en caso de accidente de tráfico y este curso les será muy útil porque se imparte en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Exactamente, hoy 27 de noviembre el Salón de Actos del Diego Salinas acogerá un curso de formación en la temática intervención, instrucción e investigación en los siniestros viales. Desde la Policía Local, cuestión de máxima importancia, ya que una de las competencias principales del Cuerpo de Policía Local es la competencia de tráfico y, por lo tanto, desde este equipo de gobierno la apuesta para que estos policías estén formados para dar respuesta en los siniestros viales que puedan producirse dentro de nuestro municipio. Un curso que se desarrolla en colaboración con la ESPA, con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y que esperamos alcance las expectativas tanto de los propios policías como de los sindicatos como de este equipo de gobierno. Con esto, pues, seguir vigente nuestra apuesta por la formación, lo cual consideramos que es algo totalmente necesario para nuestros agentes de policía. Y lo dicho, seguir apostando por la formación. En este presupuesto 2018 también contaremos esta jefatura y esta delegación con una partida de formación y no vamos a escatimar en todo aquello que corresponda a la formación de nuestros agentes. El curso de intervención, investigación e instrucción de siniestros viales está organizado por la Policía Local de San Roque con la colaboración de la ESPA, lo que supone su homologación. Costa de 35 horas lectivas y participan 30 agentes, algunos llegados de otros municipios del campo de Gibraltar. Lo imparte Francisco Fernández Gómez, subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla. La demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento ha arreglado un socavón en la vía de servicio de Pueblo Nuevo que había causado numerosas molestias a los vecinos, quienes llevaban demandando la obra casi una década. Este arreglo ha sido posible gracias a las gestiones del actual equipo de gobierno y, en concreto, de una visita de los responsables de carreteras a esta vía hace unos meses. Se ha procedido a la visita al arreglo del socavón en la vía de servicio de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El teniente de alcalde, delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, ha visitado la zona junto al coordinador de alcaldía en la zona, Juan Roca. Ledesma explicó que este objetivo se planteó desde el Ayuntamiento hace años, porque ya su compañero Juan Roca intentó que se realizara esta obra cuando era teniente de alcalde. Explicó que este problema venía de unas pérdidas que sufría una tubería, lo que causó un hundimiento en la calzada. Un objetivo que se planteó este equipo de gobierno desde hace años, porque me consta no solo por este equipo de gobierno, sino también mi compañero Juan Roca lleva desde su época como teniente de alcalde aquí, intentando, porque me comentaba que eran ya casi diez años desde la primera petición del arreglo de este problema que tenía esta vía de servicio por parte de carreteras, ya que se trataba de una tubería que tenía unas pérdidas y que provocaba que haya un hundimiento dentro de la calzada y que después de la existencia en este último año por parte de nosotros, pues se han dignado a arreglarlo y la verdad muy satisfactorio porque era algo necesario y era un problema que había aquí en esta vía de servicio, dada la velocidad que también por otra parte. Me gustaría decir que esta velocidad que ellos me argumentaban también para el arreglo, no ha sido así tenida bien por parte de carreteras para la solicitud de unos badenes también en esta vía de servicio, que me gustaría hacer público, que es la otra parte que solicitábamos desde este equipo de gobierno. El pasado mes de abril, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, Óscar Ledesma y el primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, acompañaron a Rodrigo Vázquez y José María Padilla, responsables respectivamente de la demarcación de carreteras de Andalucía Occidental y de Cádiz, en una visita a la zona, a la que asistió también Salvador de la Encina, diputado socialista en el Congreso. En esta visita se le mostraron los desperfectos existentes en las vías, tanto en esta zona residencial como en la opuesta de la autovía de carácter más comercial. La visita surtió efecto porque carreteras ha cometido varias obras que han remediado la situación en gran medida. Agentes de la Guardia Civil del puesto de Algeciras, San García y Pelayo han aprendido más de 1.200 kilogramos de hachís en una furgoneta. En el transcurso de los servicios contra el narcotráfico en la costa de la comarca, miembros de la Guardia Civil detectaron una embarcación alijando en la zona de playa conocida como La Ballenera, en Getares, Algeciras, además de un vehículo que estaba siendo cargado con fardos por los tripulantes de la embarcación. Ante la presencia de los agentes, las personas en el interior de la embarcación y del vehículo huyeron, por lo que comenzó una persecución con apoyo de varias patrullas de Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras. El todoterreno, que había sido sustraído el 11 de noviembre en Coín, fue interceptado sin ocupantes en una calle de la urbanización de Punta Carnero, transportando 37 fardos de hachís, arrojando un peso de 1.210 kilogramos de hachís. Asociaciones ecologistas del campo de Gibraltar han insistido en la necesidad de crear el Foro de Salud en la Comarca, con la integración de asociaciones sociales, Consejería de Salud y Secretaría General de Salud Pública, que realice y analice estudios específicos, ya que los datos aportados por los estudios de la Junta no tienen credibilidad. En declaraciones a Europa Press, la representante de Verdemar Ecologistas en Acción, Raquel Ñeco, ha señalado que en una jornada de estudio de exposición a metales en Andalucía, celebrada en Algeciras, la Junta ha dado a conocer algunos estudios de manera muy básica y general, y donde todos los datos son maravillosos, donde la Administración, como siempre, culpabiliza a las víctimas y dice que todos los problemas de salud en la comarca son debido a la obesidad, el tráfico o el tabaco. No obstante, Ñeco ha valorado como positivo en la jornada el que se haya hecho hincapié por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y con la receptividad de la Junta de poner en marcha el Foro de Salud del Campo de Gibraltar. El 35º Congreso de Periodistas del Estrecho ha sido clausurado esta jornada de domingo con la elaboración y puesta en común de las conclusiones por parte de las dos delegaciones de periodistas participantes en el encuentro, así como con la tradicional entrega de diplomas. Los periodistas de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar han manifestado su satisfacción por haber podido celebrar por primera vez en la historia de estos congresos este número y encuentro profesional en Gibraltar e hicieron suyas las palabras pronunciadas el viernes 24 por el ponente encargado de dar la primera conferencia, el periodista y escritor Juan José Tellez con el convencimiento de que el estrecho es nuestra patria común, una patria sin puntos suspensivos en los mapas y el periodismo y la cultura herramientas para construir puentes y seguir apostando por el diálogo y el entendimiento. Las Concejalías de Seguridad Ciudadana y de Informática del Ayuntamiento de los Barrios han puesto en marcha un nuevo sistema de registro digital de llamadas en la Policía Local que permitirá la grabación, el almacenamiento digital y la reproducción de las llamadas realizadas a los números de la Jefatura de la Policía Local, el 092 o el 956-620780. La llamada quedará automáticamente grabada. Esto es posible gracias a un nuevo sistema informático instalado por el Ayuntamiento en la Jefatura Local y cuya finalidad es mejorar la seguridad ciudadana y el trabajo de los agentes. Además, el sistema de llamadas telefónicas, al 092, lo vuelven a recuperar. Y más noticias. Unas 30 personas han participado el sábado en la ruta misteriosa de la Segunda Guerra Mundial que finalmente ha discurrido a lo largo de ocho kilómetros por las colinas de Cartella, la zona castellón, entre San Roquecasco y la refinería. Una treintena de personas participaron en la ruta misteriosa de la Segunda Guerra Mundial el pasado sábado. El buen tiempo ha ayudado y los participantes en este sendero guiado han aprendido muchas curiosidades sobre estas fortificaciones e incluso han visitado el interior de un búnker. Se trataba de una iniciativa de la Delegación Municipal de Turismo que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. El grupo estaba compuesto mayoritariamente por españoles, aunque también había ciudadanos británicos y argentinos, vecinos tanto de San Roque como del resto de la comarca, y asimismo de Cádiz y Marbella. El objetivo era darles a conocer algunas de las más de 100 construcciones de carácter militar realizadas en el municipio durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la denominada Muralla del Estrecho. Una serie de fortificaciones para hacer frente a un hipotético desembarco aliado en el caso de que España hubiera entrado en el conflicto junto a alemanes e italianos. Ante el éxito de la convocatoria, desde la Delegación de Turismo, ya se ha planteado otra ruta guiada similar para el mes de diciembre, si bien a través de otra zona del municipio, situadas en la costa entre Conil y San Enrique de Guadiaro. El texto explica su origen y sus principales características. Así se refiere su construcción por entre 10.000 y 15.000 presos republicanos y en el contexto histórico de una España destrozada tras la guerra civil en la que el gobierno franquista apoya a Alemania e Italia y teme una intervención aliada desde Gibraltar o el Protectorado de Marruecos. Al contar el territorio sanroqueño con la mayor concentración de búnkeres, especialmente en Sierra Carbonera, con aproximadamente 100 fortines, el municipio es un lugar privilegiado para conocer este recurso histórico con gran potencial turístico. Además, en el enclave arqueológico Cartella se encuentra el único búnker musealizado de Andalucía. La Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú ha celebrado en la tarde del sábado un acto con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Previamente, el viernes, otras asociaciones de mujeres del municipio realizaron actividades con motivo de dicha efeméride. El Encuentro de Mujeres de la Asociación Carmen Brú incluía la lectura de un manifiesto contra la violencia de género y un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Entre las asistentes se contaba la teniente de alcalde Mónica Córdoba, quien participó en la citada lectura. Además, el viernes por la mañana hubo una concentración en la estación de San Roque organizada por la Asociación de Mujeres Molino de Fuego, con la colaboración de Lampa del CEIP, San Bernardo y de la Comisión de Fiestas. Por la tarde, la actividad se trasladó a Torreguadiaro, donde la Asociación de Mujeres La Charca celebró una charla-coloquio. La Asociación de Mujeres El Drago de Puente Mayorga ha celebrado el domingo un almuerzo de convivencia con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Las integrantes de este colectivo estuvieron acompañadas por la teniente de alcalde delegada de la zona de Bahía, Mónica Córdoba. Los actos han continuado este lunes 27 de noviembre con la proyección de la película Inside Out sobre la comprensión de las emociones. La proyección estaba dirigida a escolares de primaria y se desarrolló desde las seis y media de la tarde en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. La iniciativa cuenta con la organización de la Red de Bibliotecas de San Roque y el Centro de Información de la Mujer. Además, durante los meses de diciembre y enero, el Centro de Información de la Mujer va a desarrollar en los institutos del municipio talleres de prevención de violencia de género para adolescentes titulados Vamos a querernos bien y dirigidos a alumnos de tercero de ESO. Un total de diez artistas y formaciones actuaron en la noche del sábado en el Casino Admiral San Roque con motivo del concierto anual de Radio Olé, campo de Gibraltar, titulado este año San Roque y Olé. La sala estaba llena de público que había previamente recogido las invitaciones gratuitas en el propio casino, en el Espacio Joven de la Alameda y en Radio Algeciras. El sábado, el concierto San Roque y Olé, que se celebró en el Casino Admiral San Roque, tuvo mucho éxito de público. Colaboraba el Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Fiestas, que dirige el Edil Antonio Navas, y patrocinaba Hyundai. En la sala Admiral Arena del casino actuaron los siguientes artistas. Javier Están, Maíta Vendecá, Juanjo Jiménez, Entre Mares, Chiquetete, Franco Ortés, Fernando Caro, de Montoya, la linense Davinia y la algecireña Maricarmen Molina, quien fue la primera en salir al escenario. Radio Olé es una radiofórmula musical española propiedad de Prisa Radio, que emite una selección de música española. Los oyentes de esta emisora en el campo de Gibraltar pudieron, pues, disfrutar de sus artistas favoritos. Más información. El Grupo Joven de la Cofradía de la Oración del Huerto llevó a cabo en la jornada del sábado su tradicional recogida de alimentos con destino a Cáritas San Roque. Los jóvenes cofrades cargaron un tronito por las calles del casco sobre el que depositaban alimentos no perecederos las personas que querían colaborar. Este sábado se celebró una tradicional recogida de alimentos con destino a Cáritas de la Oración del Huerto. El acto comenzó en la ermita de San Roque y contó con la presencia de la teniente de alcalde, Mónica Córdoba. Los jóvenes cofrades cargaron un tronito por las calles del casco sobre el que depositaban alimentos no perecederos las personas que querían colaborar. El hermano mayor de la hermandad, José Barreno, recordó que con esta actividad intentan ayudar en todo lo posible a las familias que peor lo están pasando, sobre todo acercándose las fiestas de Navidad. Hoy estamos aquí en la ermita, salimos de la ermita con el tronito solidario para la recogida de alimentos para los más necesitados, para que estas Navidades por lo menos puedan llevarse algo caliente al estómago. Y acabamos de salir de la ermita, vamos a hacer un recorrido por todo San Roque, llegándonos prácticamente por las puertas de los comercios y recoger el mayor número posible de alimentos. También he de decirle que la semana que viene, el día 2 de diciembre, en la casa de ejercicio, a partir de las 4 de la tarde, tenemos una zambombá con el fin de recaudar alimentos también para los más necesitados. Esta cofradía, nuestro padre Jesús la Oroción del Huerto y Nuestra Señora la Virgen del Mayor de López se acuerda en estas fechas, en todas las fechas, pero en estas más, que es cuando más las personas lo necesitan y es cuando más las personas se sienten un poco más atraídas por las Navidades y más atraídas por las fiestas. La Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima del Mayor Dolor también llevará a cabo el próximo sábado otra actividad benéfica, esta vez en la Casa de Ejercicios. Se trata de la segunda zambombá solidaria en la que colaboran la Asociación Fandango de Punta y Tacón y la Delegación de Cultura, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. En la fiesta intervendrán desde San Roque el grupo de baile de la Asociación Fandango Punta y Tacón, José Canela y Manuel Peralta y desde Jerez el grupo Najelá con Ángel Torres Alcante, Juanpe Caravante a la guitarra, el grupo zambombá jerezana y más artistas invitados. Las entradas pueden comprarse de manera anticipada al precio de 6 euros, 5 para los hermanos de la Cofradía o en taquilla a 7 euros, más un kilo de alimento no perecedero o producto de higiene o limpieza. Arnold Rodgers y Alison Edwards, ambos del club gibraltareño Lourdes A.C., se han proclamado vencedores este domingo en la sexta carrera cívico-militar. Dos ciudades que comenzó en la línea y finalizó en San Roque. Finalizaron la carrera 310 atletas que corrieron una distancia de 12 kilómetros, casi todo en terreno llano, salvo el tramo final con una dura subida del camino del Almendral. Este domingo se celebró la sexta edición de la carrera cívico-militar. La prueba fue organizada por el grupo San Jaup, el club de atletismo olinense y las delegaciones municipales de deportes de San Roque y la Línea. La salida fue a las 11 frente al antiguo complejo Ballesteros y la meta y la entrega de trofeos se situaba en la Alameda Alfonso XI. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, el primer edil de la línea, Juan Franco y los concejales de deportes de ambos municipios, Antonio Navas y Elenio Lucas, participaron en la entrega de trofeos dándose la circunstancia de que Franco disputó un año más la carrera. Al término de la prueba, tanto Navas como Franco y Lucas coincidieron en felicitar a los deportistas por la gran carrera realizada, el grupo San por su gran trabajo de organización y a los trabajadores municipales de las dos ciudades, tanto de deportes como de policía local y protección civil, ya que la competición había transcurrido totalmente, sin incidentes y con un gran ambiente. Agradecer a todos los que han participado en la organización del evento. Nos vamos con la satisfacción de un trabajo bien hecho y agradecer tanto a la delegación de San Roque como al ejército y, lógicamente, a los compañeros de la delegación de la línea el trabajo que han hecho para que esto de los frutos que ha dado. La verdad que es la organización magnífica, la coordinación entre las dos delegaciones de deporte de ambos ayuntamientos, pues como siempre funciona a perfección y evidentemente hemos contado también con el ejército que, como sabe, ellos, todo cuadriculado y todo sale siempre perfecto. La verdad que es muy contento de haber podido participar y, en fin, hasta haber hecho un tiempo decente. O sea que, muy bien. Un éxito, en tanto en participantes, creo que hemos llegado a un tope de 450 más o menos participantes, donde 300 y pocos masculinos, también un grosso de femenino, sin ningún incidente y con una participación tanto en corredores como también en público. Creo que de absorber de que es un éxito, esperamos el año que viene volver a repetir, darle las gracias a todos los que hacen posible de que tanto los sponsors como los servicios municipales, tanto del Ayuntamiento de la Línea como del Ayuntamiento de San Roque y agradecido de que haya salido todo bien. En cuanto a la clasificación general, Arnold Rogers cubrió la distancia en 41 minutos y 3 segundos, siendo segundo Faisel Masjud de Bahía de Algeciras, 43 minutos 31 segundos y tercero Raúl Gago Calvente del Club Atletismo Linense 43 minutos 58 segundos En Féminas, Alison Edwards hizo los 12 kilómetros en 51 minutos 2 segundos seguida de Esther Castellón del Centauro Negro Good Bay 52 minutos 5 segundos y de María Ángeles Blacker 55 minutos 44 segundos Tanto Rogers como Edwards recogieron los trofeos que les acreditaba como los vencedores masculino y femenina y luego se entregaron medallas a los tres primeros en nueve categorías desde Junior 16 años con autorización paterna a veteranos G mayores de 65 así como a los tres primeros locales y a los tres primeros militares han colaborado en empresas y asociaciones como Ciosur Peluquería M3 Club MTV en Monaos Ciclos Collado Tuentrenas Laser 2000 y McDonald's que se encargó del habituallamiento tanto en meta como a mitad de carrera el recorrido de unos 12 kilómetros y sobre asfalto comenzó en la línea en el complejo Ballesteros para pasar por las barriadas de campamento Puente Mayor Gaigua de Arranque y San Roque Casco donde se ubicaba la meta en la Alameda Alfonso XI prácticamente todo el trazado era llano excepto el último kilómetro con una cuesta selectiva del camino del Almendral Hasta aquí la información ahora llega la deportiva que nos ofrece Vicente Crespo ¿Qué tal? Es tiempo para la información del deporte sean bienvenidos hoy iniciamos nuestro recorrido hablando de fútbol y del empate a un gol el encuentro que el Club Deportivo San Roque y la Agrupación Deportiva San José el conjunto sevillano disputaron este domingo al mediodía en el municipal Manolo Mesa los rojillos estuvieron muy cerca de meterse en las primeras posiciones de la división de honor de Andaluz en una jornada marcada por los diferentes resultados que se han producido en la zona alta de la tabla Conil vencía al Jerez por 1 a 0 Antoniano rescataba un punto en su visita al Atlético Algabeño Isla Cristina y Cori empataron sin goles el Pozo Blanco no fallaba en su campo y vencía 2 a 0 frente a Olímpica Valverdeña Loren Banderas y David bajo palos han sido los mejores del partido del San Roque que suma ya 4 jornadas sin perder y con 21 puntos se sitúa séptimo a 2 de la tercera plaza y 5 de los puestos de ascenso directo no se prevía ni mucho menos fácil el encuentro ante uno de los mejores visitantes de la categoría y así fue Fiera tuvo la primera para los sanroqueños en el minuto 20 en una buena jugada que detuvo el meta Isaac el ex de la balona y lo hizo en dos tiempos el San José estaba bien plantado en su campo y sin salir demasiado al ataque vio como Loren antes de la media hora la mandaba al larguero en la más clara del encuentro prácticamente eran los de Guti los que llevaban el peso del partido aunque sin ocasiones muy destacadas sobre la meta sevillana en un primer acto con varias interrupciones aprovechaba el técnico de esta manera el técnico sanroqueño del conjunto del club deportivo San Roque para dar entrada a dos jugadores de refresco en el paso por vestuarios como Romero y Cristian Reyes el ingreso del primero sirvió para abrir el marcador en el minuto 54 con un gran tanto de José Luis Romero que aprovechó un balón en la banda para batir al portero Isaac que no se esperaba el lanzamiento desde esa posición sin embargo los de San José de la Rinconada reaccionaron rápido y cinco minutos después pusieron el empate en un centro lateral que Rubén remató a la red pese al 1-1 pese al empate el resto del partido ha sido claramente del club deportivo San Roque y Cristian Reyes con un disparo lejano tuvo más cerca el gol a 10 minutos del final pero Isaac realizaba una gran parada volando hacia el palo David Gutiérrez Guti técnico del club deportivo San Roque ha señalado tras el encuentro de este domingo ante el San José que esperaban un partido así ante un equipo muy complicado fuera de casa uno de los mejores de la liga que sale bien a la contra bueno pues esperábamos esto un equipo muy complicado fuera de casa que hasta ahora es el equipo que más puntos ha sacado había ganado un campo complicado un campo difícil es un equipo que se cierra bien atrás sale bien a la contra y bueno habíamos hecho lo difícil que era marcarle y ya después del gol teníamos que haber bueno teníamos que haber sido un poco más inteligentes sobre todo en alguna jugada atrás en las que hemos despistado hemos dejado demasiado espacio y bueno ha venido el empate y ya después ha sido una pelea continua saltos disputas faltas muchos parones creo que el equipo ha intentado jugar el campo está imposible de jugar porque el campo no sé desde fuera como se verá pero desde dentro es imposible jugar no se puede hacer un control no se puede hacer un pase no se puede imposible y aún así hemos tenido ocasiones hemos llegado hemos creado lo que hemos podido hemos arriesgado mucho arriba y bueno yo me voy contento con la entrega del equipo con la disposición en la que está otro partido más sin perder y bueno resultados de hoy esperemos que algunos nos van a beneficiar porque juegan mucho entre equipos entre ellos algunos nos van a sumar y muchas veces puntos de esto que te dejan con más sabor de boca porque ha podido ser algo más pues después te sirven a la larga entonces vamos a sacarle la parte positiva y sobre todo al trabajo y a las ganas que le ha puesto el equipo y peor le están yendo las cosas al club deportivo Guadiaro que cayó a domicilio de la Unión Deportiva Villamartín por 4 a 1 el equipo local en este caso Villamartín y que se marcha y que marcha en sexta posición de la tabla de la clasificación estuvo mucho mejor colocado más metido en el encuentro y no dio opciones a un Guadiaro que sigue en puestos de descenso el Villamartín arrolló al Guadiaro en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de liga en la primera andaluza el equipo Granota tendrá que pelear mucho para salir de la dinámica en la que se encuentra asumido la clasificación en un grupo muy competitivo los de Andrés Slava no dispusieron de muchas ocasiones aunque antes del 2 a 0 Selu pudo empatar pero su disparo de falta directa se estrellaba en el poste en la segunda parte lo intentaron aunque era un querenio poder a pesar del tanto de penalti que marcaba Sergio Lata tres minutos después del 3 a 0 pero no fue el día de los de Guadiaro cabe destacar que el técnico del equipo Granota daba minutos a los juveniles Lucio Winkley y David Oncala partido para olvidar del club deportivo Guadiaro que continúa penúltimo con seis puntos esta semana toca trabajar a fondo para recibir a el torno 2009 seguimos con el fútbol los de la estación de San Roque el San Bernardo que logra un punto muy valioso ante el Ubrique uno de los mejores equipos del grupo de segunda andaluza con un empate a un gol eso sí el árbitro del choque tirado Pantoja arruinaba al Sanber y el Ubrique ante nueve lograba empatar Francisco Selu y el técnico Fernando Gutiérrez fueron expulsados en solo un minuto pero los ubricaños se dejaron en liderato en el Alberto Umbria vamos que no pudieron el club deportivo San Bernardo lo tuvo en sus manos pero no pudo derrotar al líder de la segunda andaluza el Ubrique Unión Deportiva tras el empate a uno cosechado en el Alberto Umbria en la mañana de este domingo en un choque marcado por las expulsiones de los locales Francisco Selu y el técnico Fernando Gutiérrez en un minuto como decíamos anteriormente esa inferioridad numérica la aprovecharon los ubriqueños para empatar el golazo de Porrúa desde fuera del área en el minuto 44 el punto obtenido en el Alberto Umbria es muy positivo para el conjunto de la estación de San Roque la nota negativa de la jornada evidentemente la cantidad de efectivos que vieron cartulina amarilla o roja por lo que el entrenador tendrá que trabajar en ese sentido cara al próximo partido de liga en el que el equipo ejercerá de visitante ante el barbate y en el panorama polideportivo destacamos aunque vamos a ir desgranando todo lo que ha ocurrido este fin de semana en próximos informativos hablamos de la piscina municipal de la ciudad de San Roque que acogía este domingo la jornada de tecnificación organizada por la Federación Andaluza de Natación para elegir a los jugadores y jugadoras que formarán parte de las selecciones andaluzas infantiles que van a participar en el campeonato de España por autonomías en el próximo mes de marzo en Madrid El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el concejal de deportes Antonio Navas se acercaron a la piscina para saludar tanto a los chicos y chicas como a los técnicos y miembros de la Federación en la jornada de tecnificación de la selección andaluza infantil de waterpolo Antonio Navas destacó la importancia de acoger esta jornada de tecnificación y recalcó que el waterpolo cada vez cuenta con más adeptos en San Roque ¿Cómo va creciendo el club cómo va creciendo los niños a la hora de competir es una demanda que nos hacen desde el club que donde se queda se nos queda pequeña ya la piscina y donde cada vez quieren más niños practicar deporte esperemos que llegue a un equilibrio y puedan practicar cada vez más niños este deporte El primer edil felicitó al club waterpolo San Roque por haber organizado esta cita deportiva y por el gran trabajo que realiza con sus jugadores Es sacrificio por el papel y el trabajo que viene desarrollando el club de waterpolo de San Roque que cada vez tiene mayor número de miembros mayor número de aficionados que quieren practicar este deporte del waterpolo y contento porque se vayan sumando deportes que son medio desconocidos o por lo menos no de los de alta concentración y que San Roque sigue atendiendo cada vez más disciplinas deportivas y la natación en el waterpolo son centenares los pequeños que participan en estos dos clubes Tomaron parte en esta jornada técnica más de un centenar de deportistas llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza por parte del club waterpolo San Roque estuvieron presentes Ana Casal Barreiro Carla García Aragoneses Adrián Perales Rodríguez y José Manuel Pérez Perujo Las selecciones andaluzas infantiles de waterpolo tuvieron un papel destacado en el campeonato de España de Madrid celebrado a mediados de abril de hecho el conjunto masculino obtuvo la medalla de plata Viento flojo y algo de lluvia nos espera este martes Este es el tiempo previsto para este martes seguirán los cielos cubiertos con una probabilidad de lluvia de hasta un 60% las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 11 de mínima el viento cambiará sudeste y soplará flojo Y ahora volvemos a recordar los principales titulares de este 27 de noviembre El alcalde participa en un acto municipalista celebrado en Antequera curso para la policía local sobre accidentes de tráfico visita al arreglo demandado desde hace una década del socavón en la vía de servicio de Pueblo Nuevo éxito con 30 participantes de la ruta misteriosa de la Segunda Guerra Mundial Encuentros de mujeres con motivo del día contra la violencia de género Y nos despedimos Más información sanroque.es multimediasanroque.com Multimedia en Facebook y Twitter y en Canal San Roque Radio Hasta mañana Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!